¡Hola a todos! En Cocinando con Sabor Venezolano, hoy les vamos a enseñar a preparar ponche crema de chocolate. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran leche condensada, ron oscuro, pueden utilizar blanco, a diferencia utiliza el ron oscuro, crema pastelera de chocolate que esté dura. El ponche crema es tradicional en Venezuela en las fiestas decembrinas, pero puedes hacerlo en cualquier época del año. Le agregamos el ron en la licuadora, le vamos agregando la crema pastelera de chocolate, le agregamos la leche condensada, y licuamos. Aquí pueden ver el ponche crema de chocolate, vamos a servirlo para que vean el resultado final. Es espesito, ahorita está un poco líquido, pero a medida que se van concentrando los sabores se va poniendo más espiso. El ponche crema debemos envasarlo en una botella de vidrio limpia, previamente esterilizada, la pueden decorar, vamos a servirlo. Y aquí tenemos el ponche crema de chocolate, prepárenlo y comenten en el video que les pareció la receta. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.